Templo antiguo, Palestina y no se sabe qué año. Bueno, no sabe si está en Palestina y tampoco sabe en qué año estamos, pero tiene pinta de ser muy antiguo. Templo antiguo, Palestina y no se sabe. Controles de la verja levadiza que conducía al patio. Nuestro plan funcionó realmente. Los guardias abandonaron sus puestos. Leonardo mezcló un combustible y prendió la caldera. La máquina del tiempo empezó a moverse con un rugido. Estábamos a momento de nuestra victoria. De repente apareció un rostro familiar. El de César Borgia. Bastaba un movimiento de su dedo para ser yo hombre muerto. Pero entonces volvieron los guardias. La situación era un caos. Capturaron a Leonardo y Borgia se encontró con un intenso conflicto. Yo era incapaz de hacer nada aparte de observar el desarrollo de los acontecimientos. En el último momento, cuando los valiosos segundos se sucedían con rapidez y nuestra oportunidad de usar la máquina se desvanecía, Borgia dejó de luchar de repente. Se giró hacia mí y me dijo que me diera prisa. No sé si secretamente esperaba tener éxito. Y que la máquina que le había poseído y que le había causado tanto dolor sería destruida. O si solo fue el odio a la Ordo Iutistialis que le hizo decir esas palabras. En todo caso, era el empujón que necesitaba. Por fin he llegado al término de mi viaje. Al lugar en que los tiempos de Federico II se denominaba Templo de la Sabiduría. Era una vista magnífica. Su interior se estendía más allá de lo que alcanzaba la vista. Estructuras que tal vez fueron construidas realmente por los gigantes de la antigüedad, como sugiere la crónica de Ordo Iutistialis. Porque, si fueron construidas por manos humanas, no alcanzo a imaginar cómo. Ni siquiera con los métodos y tecnologías más avanzadas en albañilería. Pero no había tiempo para descubrir los secretos de antiguas civilizaciones perdidas. O para pensar demasiado en cuestiones filosóficas. Mi objetivo estaba claro. Asegurar que la puerta del Templo de Sabiduría fuera destruida por completo. Asegurar que nadie tuviera jamás la oportunidad de usarla con malos fines. Tengo que examinarlo todo, cuidadosamente. Y seguro que encontraré la manera de encargarme de la puerta. Vale, tenemos aquí el amuleto del Gran Maestro. Que no sé si se puede hacer algo con él. No. Vale, hacia la izquierda no creo que pueda pasar. No, no puede saltar. Y a la derecha, aquí sí que puedo ir. Pero no aparece nada. Así que lo único que me queda es esto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver... Vale, vemos que al fondo parece un dibujo y aquí lo han arrancado. No sé si será el mismo dibujo. Vale, vamos a intentar copiar... Bueno, claro, este no tiene alas. Vale, a ver si tiene la misma máscara. Vale, no creo que sea esta. Esta, esta sí es la que está allí al fondo. Y los brazos parece que los tiene... Vamos a ver... Los tiene bajados... No... No, no sé cuál es. Los tiene bajados pero no se ve. Debería poder llegar de alguna manera hasta allí. No, no sé. 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 Perdí. La máscara sí es la misma Ahí está Vale, teniendo la máscara que sabía que era la correcta Las combinaciones que había no son muchas La máscara sí es la máscara Ya no puedo bajar Vale, parece que la parte de abajo está terminada ¿Y ahora qué? El templo se está derrumbando El templo se está derrumbando Vale, los toros estaban ahí para destruir la puerta ¿Y ya cómo no puede salir de ahí? Se morirá, ¿no? No hay salida No hay salida No, no muere Creo que vuelve a su tiempo Claro Todo lo que había hecho la puerta Por el hecho de descubrir la puerta Todo eso desaparece Leonardo pasó sus últimos días En el chateau de Duclos Luce Una casa solariega cerca del valle de Loira Murió el 2 de mayo de 1516 a la edad de 67 años Con la cabeza sostenida en los brazos de su amigo y empleador El rey Francisco I de Francia El rey Francisco I de Francia El rey Francisco I de Francia Ventura Ducous Conductrice Legal